3, 2, 1, tiempo Ven tu, ven tu Estas rapeando con el mejor de Youtube Ven tu, ven tu Eres una mierda, siempre me robas el loot Ey, ey, el loot ¿Qué está pasando mi hermanito? Te estoy rapeando, tú sabes por qué eres un menor Estamos rapeando de esa manera Estamos rapeando, eso no lo hace cualquiera Porque estamos en un freestyle Que está muy sorbera Tú sabes mi hermanito, yo me como hasta tu abuela Ey, tú te comes a mi amor Y yo me como a Manuela Ey, no te comes a Manuela La tienes muy pequeña Que lo que pasó a mi hermano No le das empeña Yo la tengo muy pequeña Y tú con esa barriga Tú no siquiera la entra No la entra, no la entra Pregúntale cómo se la metí A tu novia la entra No la entra No la entra No la entra No la entra Gracias por ver el video.